Hola a todos, habéis pedido postres en la encuesta, así que junto con la receta de la semana, muchas semanas vamos a añadir postres. Así que esta es la primera receta. Es un postre valenciano, muy típico, muy económico y muy fácil de hacer. Es un pastel de calabaza que se puede hacer solo con calabaza o también con boniato, que es como lo vamos a hacer nosotros. Ya veréis que fácil, que económico y que rico. Buenísimo, buenísimo. Ahora lo vais a ver. ¿Queréis descubrirlo? Pues vámonos a la cocina. Pues vamos con los ingredientes de nuestro pastel de calabaza o arnadí, como le llamamos aquí. En primer lugar, calabaza del tipo que queráis. Es alargada, es también perfecta, redonda, en fin, como queráis. El boniato, las yemas de huevo. Vamos a utilizar azúcar. Vamos a ponerle azúcar moreno, más sano. Un poquito de canela en polvo. Aquí tenéis la almendra molida, que le vamos a meter 100 gramos, aunque abajo en la descripción os lo dejo todo. Almendra, piñones. Los piñones son opcionales. Y ralladura de limón. Y limón. Y lo que vamos a hacer es cortar la calabaza y el boniato por la mitad. 700 gramos de calabaza, 300 gramos de boniato. Horno precalentado a 200 grados durante una hora. Pues mirad, ya he sacado el boniato y la calabaza del horno. Vamos a dejar que se enfríe. Están caramelizados. Un olor, un olor increíble, increíble. Vale, vamos a dejar que se enfríen. Pues acto seguido vamos a sacar la ralladura de la piel de limón con este rallador, que es una maravilla. Nos deja una ralladura muy, muy fina, muy fina. Mirad, queda fenomenal. A mí, como me gusta mucho el contraste del sabor que le aporta el limón, yo voy a coger y voy a rallar toda la cáscara de un limón entero. Ahí ya a gusto de cada uno. También voy a separar las dos yemas de huevo y las voy a poner aparte y las voy a batir. Y ya frío, he sacado toda la carne de la calabaza y el boniato y la he metido en la olla. Ahí lo tenéis. Pues ya lo tenemos todo listo, así que encendemos el fuego, fuego suave. Y le vamos a añadir a la pulpa de la calabaza y el boniato, lo primero, el azúcar. Yo le voy a poner, para un kilo de calabaza y boniato, le vamos a poner 400 gramos. Si sois más golosos, o sea, 400 gramos de azúcar moreno. Si sois más golosos, le podéis poner azúcar blanca o un poco más de cantidad. A eso ya lo dejo a gusto del consumidor, a vuestro gusto. Y le vamos a añadir las dos yemas de huevo. Importante no dejar nunca de batir, o sea, de mover, mejor dicho. Tenemos que coger una pala y en la olla irlo moviendo de forma constante. Cuando se hayan mezclado bien el azúcar y la yema de huevo, que eso ocurrirá en un par de minutos, como mucho, añadiremos la almendra molida, la ralladura de limón y espolvoreamos un poquito de canela al gusto. Quien quiera la canela, para que esté más dulzona. Y ya con todos los ingredientes en la olla, fuego lento y seguimos removiendo el total, desde que le añadimos el azúcar, entre 15-20 minutos aproximadamente. Lo veréis cuando la masa esté bien compactada, se hayan integrado todos los ingredientes y que os quede así. ¡Fenomenal! Pues ya tenemos el plato para el postre, para rematarlo. Presentaciones en platito, es muy típico, y aquí en Valencia también es muy típico en cazuela de barro. Yo os he hecho las dos para que así lo veáis. Es importante que cuando todavía esté caliente, cogemos y rellenamos y le damos forma, que le podemos dar forma con la cuchara, con el aro, como queráis. Y una vez lo tenemos emplatado, 150 grados, 15 minutos en el horno. Cuando le hayamos dado la forma, decoramos a nuestro gusto con la almendra y los piñones. Y después de 15 minutos de horno a 150 grados, como os decía, se nos ha dorado un poquito la almendra, los piñones, la capa exterior está un poquito más crujiente. Y nada, es ya el momento de servir, o sea, sale directo del horno a servirlo. A mí me gusta frío, se puede tomar templado o se puede tomar frío, como queráis. Este postre nos encanta a todos, niños, mayores, abuelos, todos, todos. Yo no me puedo resistir, así que lo voy a probar. Y mirad, ¿lo veis? Queda, del último toque de horno, queda crujiente por la parte de fuera. Espectacular. Y no sé, también con amigos, en una tertulia, etcétera, con un vino dulce, marida, perfecto. Espero vuestras sugerencias de postres. Decidme los que queréis y ponérmelos en los comentarios o escribirme un mensaje y los iremos haciendo todos. Tener muy buena semana. Hasta luego.